Advertencia. Tú y tu familia pueden estar en peligro de sufrir un secuestro virtual. Esto ocurre con llamadas de amenaza en las que el delincuente obliga a la víctima a mantenerse incomunicada. Es ahí cuando ataca y hace creer a los familiares que se trata de un secuestro real para así cobrar rescate. Si recibes una llamada desconocida con estas características, ignórala y denuncia al 066 y 089. La participación y la unidad nos hacen un estado fuerte y seguro. Procuraduría General de Justicia del Estado. Chiapas nos une. Gracias por ver el video.